A pesar de los descensos de las últimas sesiones, el aspecto técnico de la libra dólar sigue siendo bueno. El cruce podría estar dando forma a un throwback en los 1,64, por lo que creemos que podría continuar con su escalada en las próximas sesiones. Un cierre en las próximas jornadas por encima de los máximos decomizos de año que presenta en los 1,66, sería la señal que confirmaría la continuación de las subidas hasta el nivel de los 1,7. La tendencia a medio y largo plazo es buena y tan solo apreciaríamos una complicación de sus perspectivas técnicas con el abandono del soporte de los 1,62. Esto anularía su movimiento alcista de corto plazo y haría pensar en una vuelta al nivel de los 1,58,50, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones. Gracias. 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 Gracias.